Para todos Largaron las participantes En la sexta valida para el 5 y 6 Se queda Shine Moon En el último lugar Rápidamente Miss Verónica toma la delantera Ataca hacia el segundo señora Zoraida En el tercero Fabiana Townsend Hacia el cuarto Princesa Mariana Del primero al cuarto tan solo un cuerpo Seguidamente para el quinto Girlbunker En el sexto resplandeciente Seguidamente viene apareciendo Lady Deborah Por el lado exterior En un segundo pelotón Money Forever con Shine Moon Enseguida viene metiéndose Lady Loria Con Magic Annie Se quedó en el penúltimo lugar La yegua Coqueta Seven En el último puesto le corresponde A la número 6 señorita Bárbara 25-1 el primer cuarto De Milla Miss Verónica Señora Zoraida cabeza a cabeza De poder a poder Hacia el tercero Girlbunker En el cuarto Princesa Mariana Del primero al cuarto hay dos cuerpos En el quinto Lady Deborah Hacia el sexto Lady Loria Seguidamente para el Shine Moon Desembocan en la recta decisiva Señora Zoraida en busca de la puntera Mientras tanto se lanza Princesa Mariana Por el lado exterior Princesa Mariana Corre mucho Ya toma el comando De la prueba La número 7 Princesa Mariana En el segundo Miss Verónica Princesa Mariana Número 7 Va a ganar Ganó Princesa Mariana Número 7 Gran carrera Segunda Miss Verónica Tercera Lady Loria Cuarta Magic Annie Quinta Arriba señora Zoraida Sexta Girlbunker Séptima Shine Moon Octava Lady Deborah Novena Fabiana Dancer Money Forever Señorita Bárbara Croqueta Seven Arriba en el penúltimo El último Para resplandeciente La victoria De la victoria En el 매'd De la victoria Número 8 Den que ver ismus De la victoria Soluna De la victoria Novena Agri De la victoria De la victoria Sea D S I Trust Qué